sean bienvenidos yo soy blazer16 en este vídeo les traigo pues una noticia de que ya está disponible la beta de halo wars 2 para descargar lo único que tenemos que hacer es desde nuestro xbox one ir a la sección de tiendas entrar a juegos y simplemente escribir la beta acaba de anunciarse desde xbox y desde este momento ya la pueden descargar incluso acá aparece pues que el oa original y aquí abajito aparece halo wars 2 aquí nos metemos a beta abierta de halo wars 2 y simplemente la descargamos yo ya la empecé a descargar como pueden ver lleva el 56 por ciento pesa 13 gigas aún no sé no sé bien cuánto tiempo va a estar disponible me imagino ah bueno ahí mismo dice termina el 20 el 20 de junio una semana esta semana así que eso sería todo espero les guste el vídeo